hola buenas noches vamos a comenzar un nuevo vídeo venimos de compras aquí a walmart unas solas compras solo lo que necesito ok bueno vamos entrando a ver vamos a ver por acá otra soda más no que ya no querían tomar tanta soda bueno pues vamos por acá vamos a ver qué más llevamos estamos aquí en la tienda de walmart compramos ya una que otra cosita que nos hacía falta pero pues ya vamos para acá a ver qué más vemos vamos a andar curios viendo un poquito más a ver que de nuevo han traído a la tienda aquí por el pasillo qué es lo que vamos a comprar por el día de hoy bueno chicas que espero que estén bien que hayan tenido un día muy muy hermoso que hayan estado felices y pues ya casi se hizo de noche y hay mucho calor aquí en las verdes pero pues ni modo que le vamos a hacer aquí quisimos estar y ahora nos aguantamos con este calor aquí estoy viendo aquí la ropa acá me pasé de donde de donde iba venía yo a ver esta ropa pero me pasé me pasé a ver es que aquí bien ando buscando siempre ah los pantalones pero esos no son el otro día vi por no llevármelo y luego ya no alcanzo pero no es que negro ya tengo varios no yo creo que ya no no son los que tengo no me gustó ahorita ese negro el otro ya me pareció bien pero ahorita ya no como que no me gustó y casi no hay ropa nueva y ya todavía a ver este aquí están los que yo mire el otro día aquí está este negro pero yo ya tengo negros muchos mejor pues no sé en realidad no yo creo que no yo creo que no a ver este más pues si eso está bueno si eso está bueno este es este es el que voy a llevar y de blusitas no hay me gustan con manguita porque aunque hace calor pero ya ya así sin manguita ya no me acostumbro más que para estar en casa tiene que ser con un poquito de manga para que no me sienta yo tan mal pues yo creo que ya a ver vamos a caminar un poquito más por acá a ver qué es lo que mi hijo quiere comprar quiere ir a ver para allá más adentro a ver qué de nuevo hay vamos a ver qué vemos qué encontramos bueno pues espero que hayan estado disfrutando de este calor que muchos se hayan ido al parque a respirar aire puro hacer sus carnes asadas pero como pueden ver no todos podemos hacer eso porque unos tenemos unas cosas en casa por la cual no podemos salir mucho ¿verdad? y otros pues si tienen pues más probabilidades de salir más seguido y todo pero bueno aquí andamos no nos quejemos aquí andamos haciendo un poquito de mandado y saliendo un poquito de casa también a ver qué más vemos por aquí yo tenía que comprar algo pero ahorita no recuerdo qué cosa es lo que iba a comprar oh sí ya me acuerdo que la otra vez no lo encontré pero vamos a ver si ahorita ya ya surtieron ya surtieron así que vamos por aquí vamos a ver qué encontramos aquí donde están las maple a ver si las encuentro no, no la veo la otra vez tampoco la encontré a ver si encuentro a ver si encuentro no no la encuentro porque yo buscaba siempre está de este lado siempre está aquí pero ahorita no la veo es una cerita que es para para la cara pero no no la encuentro pues no sé se la voy a encargar a mi hija porque ella es la que luego anda más en la calle me la pueden encontrar más ok bueno ay miren qué lindas pelotitas están bien bonitas los colores está bien bonita para ahorita que es tiempo de vacaciones de los niños que se vayan al parque a las albercas a jugar unas pelotitas están bien bonitas están bien bonitas están las pelotitas no, no, tranquila ¿te vas a llevar? está bien bonita vamos a ver aquí a ver a ver qué más vemos pues ya yo ya compré todo lo que me hacía falta así que no este ya no necesito nada es todo por hoy y además andamos dando un recorrido por aquí a ver qué de nuevo han traído a la tienda uy por lo que veo hay mucho mucho equipaje miren miren qué bonitos colores yo creo que han de pensar que la gente va a salir mucho de viaje y surtieron todo el el estandarte este miren nada más qué bonitas están y no están caras vamos a pasar más o menos por acá vamos a venir de este lado a ver qué encontramos de este lado está en toda la parte de juguete el día y de de zapatos bicicletas está todas las cosas de ¿cómo se llama? cosas así como para ir al gym también ahí están de este lado las bicicletas mira las las motos chiquitas este qué más les puedo enseñar esta bolsa ya me tiene cansado el hombro me pesa mucho yo creo que traigo piedras en la bolsa porque me pesa mucho en el hombro ay no ok sigamos a ver qué de nuevo hay voy a ver por acá pues no veo casi muchas cosas nuevas no bueno vamos a ver aquí aquí están también departamento de los cd de los celulares también aquí están las televisores donde quiera tienen televisores en la parte de enero puestas ahorita aquí está el departamento de las computers y este de los también de celulares creo que está en esta parte o más adelantito si esta es pura computadora qué bonito se ven los televisores allá atrás los colores de los televisores se ven bien bonitos bien en vivo aquí están los keys para los celulares y más televisores más televisores ahí chicas pues qué más les puedo enseñar les estoy enseñando algo de la tienda pues si algo ven que quieran venir a hacer sus compras pues que sepan que si las hay los encuentren los encuentren más a la mano oh pues se me olvidó que íbamos a comprar unos bolillos porque ya eso si ya no tenemos unos pancitos que nosotros le llamamos bolillos vamos a comprar unos pancitos vamos para allá vamos al lado de donde está el pan vamos al área del pan al área del pan no sé no sé si hay aquí adelantito los bolillos esos o hasta allá antes van ya sí bueno ya estamos aquí en la caja ya vamos a pagar para regresar a la casa porque solo salimos nada más a eso a comprar lo que necesitábamos lo que nos hacía falta pero ya es todo bueno pues muchas gracias me despido mi nombre es y espero me sigan mirando a ver que les parece este pequeño video y que hayan estado a gusto más adelante les sacaré de algo más diferente pues ahorita no hemos tenido mucho tiempo de sacar video pero pues más adelantito le podré hacer uno más nuevo más bonito ok bueno bye